...libres hoy y vivos, porque no solamente libres, vivos, es gracias a ustedes, gracias al cariño, gracias al esfuerzo, gracias a que además de todas las tareas cotidianas que ustedes tienen que analizar por sus pueblos ahora en Argentina, que en un momento es tan complejo, tan difícil, sobre todo después de la visita del señor Obama, que dejó el olor aquí, así que me adhiera el señor que adhiente un poco de esas cosas, ¿verdad? Y es real, la fórmula que tenía el imperialismo para nosotros era sencillamente que muriéramos en la cárcel, nosotros, el problema que ellos tenían era que los cinco, si no nos lo obligaban, si no nos apoyábamos, si no inclinábamos nuestra frente, como nunca lo hicimos, nunca lo vamos a hacer, la fórmula era que muriéramos, o sea, Gerardo todavía tenía dos cadenas perpetradas más 15 años, que lo cual quiere decir que Gerardo tiene que morirse, dos veces, volver a la sede hace 15 años, o sea, eso era lo que nos esperaba, y en el caso mío igual, yo tenía una cadena perpetrada más de 18 años, yo tengo la suerte que tenía una sola cadena perpetrada, no, entonces era solamente muriéramos una sola vez, pero esa es la realidad, y si se dio este milagro es por ustedes, por la solidaridad internacional, por el esfuerzo que hizo cada uno de ustedes, en cada uno de sus pueblos, en cada movimiento, el partido comunista aquí en Argentina fue genial en todas las ideas, apoyando todas nuestras causas, de movimientos guerreros, bueno, todos, empujaron, empujaron, y además de dar las gracias, es importante destacar la importancia que tiene esta lucha, este tipo de lucha no es fácil, es una lucha muy dolorosa, se toma mucho tiempo a veces, nosotros nos tomó 16 años, pero al final se vence, y eso es importante, o sea, la fidelidad a los principios vence, la fidelidad a las ideas, la fidelidad a la patria chiquita de cada uno de nuestros países, y la patria grande, que es América Latina, es un vence, hay que ser coherente a nuestros principios, compañeros, hay que mantenerse firmes en los ideales, porque cuando uno defiende una causa justa, no importa cuán lejos se esté la luz, al final vamos a vencer todos, y esa es la fórmula, ahora en esta guerra tan desigual que nosotros libramos contra el imperio norteamericano, es una guerra asimétrica, abismal, ellos tienen de todo, son un superpoderoso, tienen recursos, pero no son invencibles, esa es la verdad, al imperialismo se le vence, y se le vence como hemos vencido esta batalla, con constancia, con lucha perenne, con ideas renovadoras, con reinventarnos cada día, y ese es el camino. Ahora que tenemos tantos retos en nuestra América, e incluso en Cuba, las nuevas relaciones con Cuba, yo siempre me gusta abordar este tema, porque sin duda hay compañeros que nos han dicho, no, pero mira, las nuevas relaciones con Cuba, nosotros estamos claros, llevamos 55 años, 56 años peleando en contra delismo, y este es otro nuevo tipo de lucharón, es que somos amiguitos, adoran y nos llevamos bien, antes nos querían atacar con los peñones y con los peñones, y ahora el cambio de política era porque la política había fracasado, cuando él hace la declaración el 17 de diciembre del año 2014, Obama lo dice, la política no está fracasada, lo que estamos dejados somos nosotros, vamos a cambiar de política, pero no de objetivo, fíjense lo interesante, él dijo, bueno, el objetivo nuestro sigue intacto. ¿Cuál es el objetivo de poder hacer Cuba? Por otros medios ahora. Él no dijo en ningún momento que el cambio de política de quitar el bloqueo era porque el bloqueo es un origen humano, porque el bloqueo es una práctica de genocidio de Estados Unidos, mediante cuál se trata de poner a un pueblo de rodillas a través del hambre, de la miseria, de las carencias. Él no dijo eso, no dijo que era porque el bloqueo había sido sancionado por Naciones Unidas en más de 22 ocasiones y Estados Unidos se había quedado aislado, no, él dijo que era debido a que la política había fracasado. Entonces la política nueva es lo mismo, es buscar ahora a través de dinero, todo, a través de las inversiones, a través de la compra de conciencia, intentar metalizar, no sé, inventar la pacotilla, ahí está la batalla. Nosotros estamos conscientes de eso y por supuesto la solidaridad en este momento sigue siendo tan importante como cuando era por la libertad de los signos. Porque el bloqueo, con mucho que diga, el bloqueo está intacto, ahí está. Cuba no puede hacer relaciones comerciales normales todavía con ningún país porque vienen y te ponen un impuesto millonario, como el otro día un banco en México. Cuba no puede utilizar el dólar en las relaciones intercales, no puede usar el dólar, otra cosa es lúbica, en pleno siglo XXI. La base naval de Guantánamo todavía sigue compreso y estable. Cuba, ese territorio tiene que ser cerrado, la base tiene que ser cerrada y el territorio devuelto al propietario legítimo del territorio de Cuba. Todavía existe la ley de ajuste cubano, todavía existen fondos dentro del Departamento de Estado para apoyar la subvención interna de nuestros pueblos, de nuestros pueblos de Cuba. Todavía, acabado de salir Obama de Cuba, se aprobó dentro del presupuesto federal 18 millones para becas para los pequeños empresarios. O sea, la subvención está ahí. Estamos hablando de ser buenos amigos, pero sin embargo, estas cosas todavía existen. Y esa es la batalla nuestra, la batalla de cada día. Ahora, la pelea es una pelea además de inteligencia, una pelea de desagacillado, pienso yo, una pelea de saber el equipo de incluso de negocios queremos para Cuba. Ellos van a querer venir ahora, por ejemplo, y ponerle que se vio a McDonald's en toda la esquina, y todas las cosas estas. A nosotros no nos interesa eso. De ninguna manera. A nosotros incluso siempre vamos a priorizar a nuestros hermanos. América Latina, para todo tipo de negocio, para todo tipo de inversión. Pero si hay alguna inversión que nos interesa a nosotros, por ejemplo, una fábrica de tractores, digamos. Una fábrica de pieza de repuesto que nos ayuda a aumentar la productividad de trabajo. Porque el objetivo nuestro, y lo repetimos, es mejorar nuestro socialismo. O sea, ya lo que nosotros lo tenemos avanzado, lo vamos a retroceder, volviendo al capitalismo. Porque además ya Cuba vivió el capitalismo. En el año 1898, después de la guerra hispanocubana norteamericana, a partir de 1901, Cuba vivió el capitalismo. Y no funcionó. Y no funcionó lo que sirvió nada más que a un grupito pequeño de personas, pero el resto de la población vivía en la pobreza más absoluta, en el campo ni hablar de la desnutrición. Por tanto, no queremos ver el pasado. Cuba quiere ir al futuro. Y nosotros tenemos, mira, nosotros sí que tenemos la oportunidad de viajar a muchos lugares del mundo. Y por ejemplo, estuvimos en Sudáfrica. Y por eso esta experiencia nos fortalece institucionalmente, ¿no? Porque en Sudáfrica, yo pienso que es uno de los países más ricos del planeta. En Sudáfrica, los compañeros subafricanos tienen todos los metales de la tabla, vende de hierro, tienen de cobre cubano líquido que se muestran hacia el futuro, con las computadoras y todo. En Sudáfrica, los compañeros no nos han dicho que sueñan en ser como cubos. O sea, eso te da una idea de que nosotros, de cuán lejos ha llegado la solución cubana, aún con el bloqueo, aún con la NACS, aún con la limitación. Todo ese camino que nosotros hemos recorrido, es lo que nosotros nos podemos echarlo para atrás. Tenemos salud gratis, que es educación gratis. Estados Unidos, vamos a tratar de hacer un pequeño cambio, nada más que no por poder salud gratis, sino para que todas las compañías de salud pudieran cubrir a 40 millones de gente que no tienen seguro médico. Y lo acusamos de comunitar, de revolucionario, de todo. Entonces, imagínense cuánto ha avanzado la revolución cubana. Ahora eso sí tenemos que fortalecer también nuestra economía. Tenemos que mostrar que nuestro socialismo, cualquier socialismo de nuestro pueblo, es sustentable. Es un socialismo que también lleva al bienestar y en ese camino estamos. Lo que le quiero decir es que la pelea es para todos nuestros pueblos igual. La fórmula que está aplicando el imperialismo ahora es una fórmula de golpe suave hacia nuestros pueblos. Tenemos que estar conscientes de eso. De acuerdo a las características objetivas y subjetivas, y cada uno de nuestros pueblos nos están aplicando una misma fórmula similar. Y en este medio de batalla yo pienso que sí es importante no solamente la resistencia. O sea, nosotros tenemos una estrategia en América Latina como resistencia. Y yo pienso que es hora también de pasar a la contraofensiva, de ser más agresivo en estos ataques imperiales. Si ellos tienen una fórmula de golpe suave, nosotros tenemos que tener una fórmula de contrabospe suave. Si tienen una fórmula de guerra de inteligencia, nosotros tenemos que tener una fórmula de contrabospe suave. Como, qué sé yo, repetir esta guerra, una guerra para nosotros de inteligencia también. Porque no podemos dejar que nos sigan dando golpe, señores. Tenemos que ir a la avanzada. Tenemos que tomar las iniciativas nosotros. No podemos estar siempre recibiendo. Tenemos que ir a la ofensiva. Y el programa está ahí. Las fórmulas nos están aplicando. Y sacar experiencia de lo que ha pasado. Obama decía hace un tiempo y otras otras cosas a las cuales en Peronista...